Respecto al pago de salarios y otros beneficios en Venezuela, un recién estudio reveló que más de la mitad de las empresas en el país se puede decir que con zonas con la actual realidad económica en donde el bolívar día a día pierde terreno frente al dólar, haciendo que el trabajador y la familia venezolana se vean imposibilitada de poder acceder a lo básico, como lo es la buena alimentación, vestido, calzados, entre otros, pagan salarios y beneficios en dólares, y aunado a ello, anclado al cambio del día o al valor de la divisa para el momento del pago, cosa que como es bien sabido, no ocurre con el sector público, por lo que cada vez que un trabajador público cobra su quince y último, ve con impotencia como tiene menos capacidad para poder adquirir lo que con el pago anterior a duras penas podía haber obtenido, en otras palabras, ve como su salario es sal en agua en una economía con una inflación reinante. Vamos de inmediato a mostrarle los datos, quédate hasta el final de este video, suscríbete, regálanos un like y comparte. Así es mis estimados amigos, el estudio no solo infiere que el dólar es la moneda predilecta como referencia para el respectivo pago de los salarios y beneficios a sus trabajadores de la mayoría de las empresas privadas venezolanas según perspectivas económicas 2023, quien ha revelado que el 65% de las empresas venezolanas paga los salarios en dólares anclados al precio para el momento del pago. Además, otros datos que tendrás que masticar y tragar como la canción de Shakira para poder digerir. Y es que el estudio además indica que el gremio empresarial estima que la inflación de 2023 superará 400% y que el dólar podría cerrar el año en 67 bolívares. Estos resultados corresponden a la encuesta Perspectivas Económicas 2023 que se realizó durante la edición anual del foro organizado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Benanchan, recientemente. Cabe resaltar que en la encuesta participaron representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas de sectores como Servicio Financiero, Industria y Comercios, en donde además el 73.54% de los consultados señaló que el capital de su empresa es de origen venezolano, el 14.29% de origen estadounidense, el 0.53% colombiano, el 2.65% del continente europeo y un 8.99% de otros orígenes. En ese orden preguntado sobre una serie de alternativas que ofrecen a los trabajadores para beneficios no salariales, se conoció que las bonificaciones se aplican en un 90.17% de las empresas que participaron. Los otros beneficios no salariales más ofrecidos por las compañías son seguros familiares con un 49.71%, estudios un 39.88%, comisiones un 35.84% y un trabajo remoto el 31.79%, entre otros que se muestran en la siguiente gráfica. Una de las preguntas de la encuesta estuvo vinculada con las demandas de los trabajadores sobre mayores beneficios salariales. En ese sentido, el 75% de los consultados proyecta que en este 2023 habrá una mayor demanda de mejoras salariales, 11% piensa que no y el 14% no respondió. Sobre el crecimiento de la actividad empresarial y comercial, un conjunto de 81,81% mantiene una postura que podría calificarse como optimista. Ese número se reparte entre 52.27% de encuestados que respondió tener una perspectiva regular hacia buena. 26,70% buena y 2.84% muy buena. Un conjunto de 18.18% mantiene una postura más reservada. De ellos, el 15.91% dijo que su perspectiva en materia empresarial y comercial es regular hacia mala y el 1,70% mala y el 0,57% muy mala. Los encuestados estimaron que el Producto Interno Bruto venezolano crezca en 4,64% este año. También proyectaron que el cierre del 2023 la inflación ascienda a 464,35% y que el tipo de cambio prácticamente triplique la tasa actual y cierre en 67 bolívares por dólar. Esto representaría un alza de un 175% en el precio del dólar, tomando como base la tasa de cambio publicada este viernes 3 de marzo por el Banco Central de Venezuela unos 24,35 bolívares por dólar. Recuerda suscribirte al canal y compartir la información que llevamos para ti. ¡Hasta la próxima!